¿Veterano ahora? Ahora sí, el viejo, qué barro, ¿cómo pasa las años? Lo mejor, disfrútalo. Abrazo, hasta luego. Felicitaciones, Nico. Inolvidable retorno tuyo a la clase 2. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que recontra contento de poder haber llegado al triunfo de estar nuevamente corriendo en el turismo nacional, de habernos sacado ya la mochila de la carrera ganada. Agradecido, agradecido a todo el equipo de Ale, a Rubén Guerin y a Pepe Martos, a todos los sponsors que hacen un esfuerzo enorme. Muchísimas gracias. No sabe otra cosa que pelear adelante este auto. Tal cual lo dejaste aquella vez, así está. Es increíble ese auto, la verdad que nos dio tantas alegrías a tantos pilotos distintos que ya le dije, ese auto no se puede vender. El día que deja de correr tiene que guardarse armado así como está para un museo y tenerlo de recuerdo, ¿no? Con un pedacito de cada auto que fue campeón. ¿Por qué se vino Oblotti y después por qué marcaso definitivamente una ventaja? No, Renzo, cuando relanzamos, hace muy bien el parcial 1 y el parcial 2. Se tira más en el Curbón 2, se tira más frenando, entonces se me viene en esa parte y me ataca, también producto de succión, ¿no? Y yo el parcial 3 y 4 lo podía hacer más rápido que él y hacer una diferencia que después de las vueltas me tranquilizaba para no ir tan justo en la parte rápida. Disfrutalo, Nico. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. El testimonio de POSCO.